Hola, bienvenidos a un nuevo webinar de nuestra serie de eventos organizados por la Secretaría Científica y este va a tocar la temática de anestesia regional y dolor, dos temas muy muy importantes que están estrictamente unidos y que son un pilar fundamental en la medicina perioperatoria, esta medicina perioperatoria en la cual los anestesiólogos debemos ser actores principales. Es probablemente el futuro de la atención médica en el cual al paciente se lo trata de una manera muchísimo más humana y su recuperación es muchísimo más rápida. Quiero agradecer a nuestros colegas latinoamericanos que nos van a acompañar, a la doctora María Patricia González de Colombia, a la doctora Francisca Igueta de Chile y a la doctora Ana Schwarzman de Uruguay. Este webinar va a tocar una amplia temática y por supuesto quiero agradecer a nuestros colegas argentinos. Como les decía, este webinar va a tocar una amplia temática del dolor y de la anestesia regional y su interacción. Los dejo con el doctor Carlos Salgueiro, quien va a coordinar este webinar. Hola, qué tal, buenas tardes, cómo están? Muy bien, como dijo Marcelo hace unos instantes, vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy, que forma parte de un ciclo que pensamos, que estamos coordinando desde la Secretaría Científica y Tecnológica de la ARBA, con temas convocantes de dolor crónico, de intervencionismo en dolor, así como de anestesia regional. En tal sentido, hemos convocado a destacados especialistas en el tema, tanto nacionales como internacionales como de Chile, Colombia, Uruguay. Vale decir que esperamos que sea un ciclo de interés para todos. Quiero decirles que para nosotros es un honor poder contar con todos los disertantes que participan de este ciclo. Muchos de ellos son, la mayoría de ellos son todos conocidos por todos ustedes y estoy plenamente convencido que el intercambio, no solo de sus conocimientos, sino también el poder compartir sus experiencias, sus vivencias, escuchar sus recomendaciones en este formato que nos permite un intercambio prácticamente online, por la cuarentena que estamos viviendo, nos va a enriquecer y mucho. En este ciclo vamos a tener, los días miércoles van a estar dedicados al tema de dolor y los días viernes al tema de la anestesia regional, siempre en el horario de las 19.30. Son tres semanas a partir de ahora. Hoy comenzamos con dolor en un tema que va a coordinar la doctora Erika Bernitsch con gente muy apreciada del Hospital Universitario Austral, va a estar el doctor Harry Trigoso, el doctor Gary Gutenberg y el doctor Gonzalo Mancilla. Ellos nos van a hablar, nos van a dar algunos casos clínicos y vamos a ver el tema del manejo intervencionista en enalgias cráneo-faciales y también alguna experiencia que están haciendo con la neuroestimulación espinal. El próximo miércoles vamos a tener el placer de contar con una doctora chilena, la doctora Francisca Elgueta, quien nos va a dar, nos va a brindar su experiencia con respecto a la zona anatomía del cuello y algunos bloqueos especiales de las ramas mediales, también del nervio occipital mayor y del tercer nervio occipital. En esa misma jornada, el miércoles próximo, el doctor Miguel Fernández Vigil nos va a dar el tratamiento, una actualización en el tratamiento de las fracturas vertebrales, con una técnica que es la de la cementoplastia. El último miércoles, el 16 de septiembre, para finalizar el ciclo de dolor, la doctora Verónica Belayo va a coordinar un ciclo también con dos invitadas de lujo, como son la doctora María Patricia González de Colombia, que nos va a ilustrar acerca del síndrome doloroso regional complejo, y la doctora Ana Schwarzman de Uruguay, que nos va a dar el tema de bloqueos e indicaciones del bloqueo de los ganglios estrellados. Y también el doctor Alfredo Carboni de Entre Ríos nos va a dar una visión de la utilidad de los bloqueos regionales en los síndromes dolorosos crónicos. Con respecto a los temas de anestesia regional que van a ir los viernes, el viernes de esta semana, el 4 del 9, vamos a tener temas vinculados a la cirugía de cadera. El doctor Carlos Bolini nos va a dar algunas consideraciones muy importantes en lo que hace respecto al cuidado y la anestesia en el paciente con fractura de cadera, pacientes que vemos habitualmente en nuestra práctica. Y también el doctor Gustavo Carradori nos va a dar el rol del bloqueo de PEN, el PEN-Block, en el manejo analgésico de la cirugía de cadera. El viernes siguiente, con la coordinación del doctor Diego Guardabassi, vamos a tener al doctor José Luis Stinga del Hospital Italiano, quien nos va a dar una visión muy interesante acerca de las ventajas y las contras de las mezclas de soluciones anestésicas. Un tema que a veces es controvertido por algunos, por otros no tanto, pero bueno, nos va a dar una actualización de ese tema. El mismo día el doctor Arturo García Casalía va a tocar el tema de los nuevos anticoagulantes orales y vinculados a la práctica de la anestesia regional. Cada día tenemos más pacientes medicados con terapias de tromboprofilaxis o con tratamientos anticoagulantes orales por patología cardíaca, por STEN. Entonces es cada vez más habitual, más frecuente que nos encontremos con pacientes que estén medicados y los nuevos anticoagulantes que han salido tienen tiempos de acción prolongados que todos debemos conocer. El mismo día el doctor Miguel Moreno del Hospital Fernández nos va a dar una exposición muy interesante acerca de la experiencia de ellos en el hospital y la experiencia del grupo de Miguel acerca de un abordaje muy interesante, el plexobrachial, que es el bloqueo costoclavicular en su variante de abordaje medial. La última jornada, el 18 de 9 de anestesia regional, que la va a coordinar el doctor Gustavo Carradori, vamos a ver junto con el doctor Miguel Moreno también y con el doctor Humberto Peleriti, lo relativo a todos los bloqueos que son posibles de realizar en la pared torácica y en la pared abdominal. Vale decir, nos van a hablar de los bloqueos, fundamentalmente de los bloqueos interfaciales y de la utilidad de estos bloqueos, más allá de la anestesia regional para los miembros superior e inferior. Entonces, a todos los disertantes, a todos los coordinadores, en nombre de la Secretaría Científica y Tecnológica de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, les quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por participar en este ciclo. Agradecer su tiempo, agradecer su generosidad. Asimismo, quiero agradecer especialmente a nuestras invitadas extranjeras, a Francisca, a María Patricia, a Ana, muchas gracias por vuestra colaboración, por todos sus aportes. La verdad, nos sentimos felices de poder contar con ustedes en estas actividades. Por último, muchas gracias a todos por conectarse, por participar de este ciclo. Espero que sea de vuestro agrado. Los dejo entonces con la coordinadora de esta noche, que es la doctora Erika Bernich. Bueno, buenas noches a todos, queridos colegas. Estamos, bueno, orgullosos de poder pertenecer a este ciclo de webinars, inaugurándolo con temas tan interesantes como los que nos han asignado. En este grupo que hoy se convocó para tocar estos temas, vamos a tener la presencia del doctor Harry Trigoso, que es el jefe del servicio de anestesia del Hospital Universitario Austral. Él es médico experto en dolor y cuidados paliativos, la certificación dada a través de la Fundación Dolor de la Asociación de Nuestra Casa. También es Fellow of Interventional Pain Practice, el FIPP, que es la certificación dada por el World Institute of Pain. También vamos a tener, disertando al doctor Roberto Gary Gutenberg, quien es doctor en medicina, médico anestesiólogo del mismo servicio de anestesia del Hospital Universitario Austral y médico de la sección de tratamiento del dolor del servicio de anestesia de dicho hospital. Va a disertar también el doctor Gonzalo Mancilla, quien es médico residente del quinto año de anestesiología del mismo hospital. El orden de las conferencias va a ser el siguiente. En primer lugar, el doctor Gonzalo Mancilla va a presentar un caso clínico sobre estimulación de médula espinal. Posteriormente va a seguir el doctor Harry Trigoso disertando sobre el mismo tema, sobre estimulación de médula espinal. A continuación hablará el doctor Roberto Gary Gutenberg presentando un caso clínico sobre algias craneofaciales y posteriormente dará una conferencia del doctor Harry Trigoso sobre algias craneofaciales también. Con respecto a las preguntas que pudieran surgir, queremos pedirles si son tan amables de escribirlas a través del chat para que yo después pueda hacer una recolección de las mismas y al finalizar la conferencia vamos a tener un momento de coloquio con los disertantes para aclarar las dudas que no se hayan ido aclarando a lo largo de la charla. De nuevo les agradezco mucho la presencia a todos la disponibilidad de nuestra asociación para organizar este tipo de eventos tan necesarios hoy día en estas circunstancias que estamos atravesando. Bueno, entonces no veo a todos los disertantes pero sé que están ahí. El doctor Gonzalo Mancilla ahora, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a este caso clínico para comenzar el webinar. Este caso clínico es una paciente femenina de 14 años con normopeso que realiza actividad física en forma habitual con antecedente personal de bronquitis a repetición, intolerancia a la lactosa, dismenorrea, varias consultas a la guardia por dolor abdominal recurrente, secundaria estas dos y antecedente familiar de esclerodermia y artritis reumatoidea. Vamos a hablar un poquito de los eventos que le ocurrieron y los vamos a disponer en una línea cronológica y a su vez en columnas vamos a poner un equivalente del dolor que presentaba la paciente al momento de la consulta. De esta forma va a ser mucho más gráfico y fácil de exponer. La paciente consulta en 2014 por una caída de propia altura realizando patín artístico. En la radiografía que le realizan en la guardia no evidencia más que rectificación cervical y una pequeña fisura sin mucho edema a nivel sacro. Evoluciona bastante bien con el tratamiento con AINES y agresa con un strap dorsolumbar. Acá vemos la fisura, hacemos un pequeño zoom, pero con buen control del dolor. Al año siguiente consulta ya por una lumbangia en banda con buena respuesta a los AINES y el agregado de codeína por parte de traumatología infantil y con radiografías que no mostraban mayores alteraciones a las previas. Cuestión realiza nuevas consultas y vemos cómo va aumentando la escala del dolor de esta paciente agregando también signos de sacrileitis y se le indica iniciar la quinesiología. Lo importante es que al año siguiente, en abril, la paciente luego de una jornada de actividad física intensiva comienza con un dolor eléctrico derivado también de su lumbalgia, pero que refería como pinchazos que la recorrían desde la región lumbar hasta la punta de los talones. Al llegar a su casa notó que ambos pies estaban enematizados y que estaban rojos con alguna sensación muy caliente. Concurre a la guardia, el servicio de traumatología lo interpreta como un alumbo de cetalgia y le solicitan una tomografía y una resonancia magnética para corroborar algún compromiso neuroforaminal. Cuestión en la radiografía, en la resonancia magnética no se evidencia ninguna alteración. Las estructuras eran normales, no se evalúa ningún compromiso neuroforaminal. Lo único que se observa son algunas hernias intravertebrales, que son estas que marcamos con las flechas rojas. Son hernias de Schmoll, son bastante comunes, quizás no haber tantas juntas, pero es bastante común. Y en este corte, que es un estir sagital, no se evidencia ningún edema perilesional que justifique eso como el origen de la lumbalgia que tenía y no se ve el compromiso neuroforaminal que justifique el componente asiático del dolor que tenía. Cuestión al poco tiempo y a raíz de la continuidad de los síntomas de la paciente, se decide realizar una internación. En esa internación, la paciente ya había comenzado con gabapentin, con duloxetín y con aines, se le agrega metadona al esquema y se le solicita al servicio de dolor la realización de un bloqueo radicular a modo analgésico. Entonces se realiza el bloqueo radicular sin mucha respuesta y se comienza a interconsultar a diferentes servicios, con los cuales se descartan varios diagnósticos diferenciales. Desde lo toxicológico, metales pesados, desde lo infeccioso, una disitis o oricipela, endocrinológico, diabetes, porfiria, hipotiroidismo. El servicio de cardiovascular lo que hace es realizar Doppler de miembros inferiores y de grandes vasos sin encontrar signos de trombosis. Entonces, cuidados de la salud integral, egresa esta paciente con el diagnóstico de neuropatía, dolor neuropático de origen incierto. Y se la deriva por primera vez a la consulta con el servicio de dolor. Como dijimos, los Doppler normales. Lo único que sí tenía en una radiografía era un aumento de la distancia de la articulación sacriliaca con hipercaptación y una gamografía solicitada por reumatología, en la cual se evidenciaba una hipercaptación sacriliaca que se le atribuyó a la posición antálgica con la que concurría la paciente. Entonces, a los dos años del traumatismo inicial, se realiza la primera consulta con el servicio de dolor. En esta consulta, lo que se hace es cotejar toda la simbología que mencionamos, una lumbalgia de carácter constante con ragudizaciones que irradiaban a miembros inferiores, con hiperestesia referida por la paciente, hiperalgesia por prick test en el consultorio, un carácter punzante con edema y tema de ambos miembros inferiores y alteraciones de la temperatura e intensidad elevada. En el consultorio de dolor, lo que se evalúa es que cumplía los criterios para lo que se denomina sindrome de dolor regional complejo. No voy a entrar mucho en detalle para no demorarnos, pero estos son criterios clínicos que desde 2003 se utilizan para el diagnóstico de esta condición. Es una condición de un dolor que surge generalmente a raíz de un traumatismo en un miembro y que se expresa como un dolor de carácter neuropático con múltiples ragudizaciones y con un gran componente autonómico que se expresa como esto, se expresa como edema, hiperenesis, alteraciones de la temperatura, con una ragudización muy fácil que puede llegar a tener. Entonces, lo que se propone como tratamiento validado por la evidencia es un bloqueo simpático lumbar. También se propone en ese momento que de no resultar el bloqueo simpático lumbar, en conjunto con la farmacoterapia y la quinesiología, lo correcto sería avanzar con la neuroestimulación medular. No fue muy bien recibido esto por la familia ni por la paciente, no agradaba mucho la idea de implantar su neuroestimulador, con lo cual se procedió con la colocación de, con la realización del bloqueo simpático con excelente respuesta en noviembre de ese año. Entonces continuó con la farmacología, con todos los farmacos que viene recibiendo, con el tratamiento quinesiológico, con la psicoterapia y con el bloqueo. Pero al poco tiempo tuvo ragudizaciones y le requirió nuevos bloqueos con el agregado de TENS y acupuntura como coadyuvantes y lo que vamos a ver a lo largo del año es un aumento en la en la columna de lo que era la expresión del dolor de la paciente, múltiples internaciones, múltiples intervenciones en dolor, pero la familia sin querer acceder a la neuroestimulación. Como vemos acá se realizan radiofrecuencias de ángulo de la raíz dorsal y sigue aumentando el dolor, escalamos a tramadol, seguía aumentando el dolor. Son múltiples consultas, se vuelve a hacer una simpaticolisis por radiofrecuencia agregado con un bloqueo facetario para buscarle algún otro sustrato al origen de la lumbalgia en banda, tampoco resolvió. Y luego de múltiples intervenciones se realiza un atendido en conjunto en el que neurología plantea la administración de gamma globulinas. En algunos trials tiene moderado efecto en síndrome de dolor regional complejo y la paciente a la administración de gamma globulinas no tuvo una marcada respuesta con el agravante de que al mes tuvo una internación por ragudización de su dolor sumado a cefalea, vómitos, tígitos y deterioro del sensorio. Esto se interpretó como una meningitis aséptica secundaria de la administración de gamma globulinas versus el tumor cerebri, para lo cual epidemiológicamente no tenía tanto sustrato. Pero lo que es cierto es que tenía una presión de apertura muy alta en la punción lumbar que descendió luego de la administración de acetazolamida y carbonato y se agresó con buen control del dolor. Al tiempo le requirieron nuevos bloqueos, se pudo descontinuar la carbamazepina, pero la metadona, aunque se disminuyen las dosis, sigue administrándose. Avanzamos en diciembre con parches de fentanilo, tratando de conversar con la familia y de convencerla de realizar la neuroestimulación sin mucho éxito. Y en esta fecha, en 2018, en mayo, nos centramos con la familia y con el conjunto de médicos tratantes y se discute fuertemente la necesidad de avanzar con la neuroestimulación ante la falla de las diversas intervenciones. Entonces lo que se hace es acordar unas últimas intervenciones relacionadas con el dolor sacriliaco, realizar el bloqueo y la ablación por radiofrecuencia de la articulación sacriliaca y de no funcionar eso, avanzar con la neuroestimulación. Efectivamente fue lo que pasó, la paciente no pudo controlar bien el dolor con estos procedimientos y en 2018, ya entrando en 2018, se realiza el trial de neuroestimulación con un franco éxito la primera semana y disminución al 50% del dolor que presentaba la paciente. El neuroestimulador se colocó por un abordaje de T12L1, se progresaron dos electrodos Boston con 8 contactos hasta T8T9, el trial muy exitoso, una disminución de más del 50% del dolor y con esto la paciente pudo tener una vida social de vuelta, pudo concurrir a los cumpleaños de las compañeras, pudo empezar a realizar viajes con las amigas y para noviembre teníamos el dolor relativamente controlado con la medicación que venía recibiendo la paciente. Tuvo que someterse a una reprogramación a alta frecuencia por una molestia que tuvo con los electrodos, pero el dolor no aumentó, pudo disminuir la dosis de gabapentín, pudo mantener la duloxetina y el fentanilo en parches lamentablemente no lo pudimos descontinuar inmediatamente. Tuve una reagudización en noviembre secundaria a un viaje que realizó a Brasil, lo que es bueno porque significa que pudo viajar una paciente que no podía controlar para nada el dolor y se discutió con reumatología la posibilidad de iniciar bifofonatos que tiene una gran evidencia hoy en día creciente en adultos en este tipo de trastornos y con los bifofonatos la verdad que anduvo genial, se administró para el minorato 90 miligramos cada tres meses y con eso hasta la fecha viene controlando en forma excelente su dolor, inició de vuelta el patín artístico y está la verdad muy contento y nosotros también. ¿Qué es lo interesante de esto? Cuando uno observa todos estos procedimientos que se hicieron, que yo los avanzo muy rápido para no demorarnos, no parece tanto, pero cuando uno los ve en conjunto la realidad es que la cantidad de intervenciones a la cual sometemos a esta paciente es demasiada. Entonces, yo quiero resaltar esto y resaltar también la variabilidad del dolor que tuvo esta paciente, que en algún punto se amesetó y no pudimos descenderlo de ninguna forma, ni con la quinesiología ni con la ayuda farmacológica, solo la neuroestimulación con la colaboración en concomitancia de los bifofonatos logró disminuir el dolor de esta paciente y controlarlo y devolverle la vida. Dos años tardamos en hacer el diagnóstico efectivo, dos años, ocho meses, desde el inicio del traumatismo. Tardamos en instaurar la posibilidad de la neuroestimulación cuatro años y dos meses hasta que la familia accedió a realizar la neuroestimulación y que pudimos controlar el dolor. Cuestión, en estos 12 años de consultas, realizó 210, 17 al año, con lo cual una por mes mínimo y muchas de ellas con internación. ¿Qué es lo particular para discutir sobre este caso en relación al síndrome de dolor de final compleja en pediatría? Es un síndrome que se produce más en mujeres que en hombres, a diferencia del adulto, 70% están originados en un trauma, 15% secundario es una fractura evidenciada y un 15% de ese 70% secundario a cirugías programadas, un 66% en miembros inferiores, a diferencia de los adultos, que se da más en miembros superiores. Y la primera línea de tratamiento siempre va a ser la rehabilitación y la psicoterapia. En estos pacientes, todo el tratamiento intervencionista en dolor y el tratamiento farmacológico tiene que ir orientado a permitir una mejor rehabilitación y una rápida reinserción en lo que son las actividades físicas, que es lo que se demostró que trata mejor estos cuadros en los pacientes pediátricos particularmente, en los cuales se creía que la evolución era muy benigna y que para los seis meses, generalmente no había ninguna remisión después de los seis meses. Hoy en día se está viendo por algunos metanálisis que eso no es tan así, que hasta un 48% presentan remisión de los síntomas, perdón, presentan síntomas nuevamente en la adultez, con lo cual no es tan poco complejo. En cuanto a los criterios diagnósticos, la realidad es que en pediatría no hay criterios bien establecidos, se utilizan los criterios de Budapest, que son los criterios que se utilizan en el adulto, que tienen muy buena especificidad y sensibilidad para los adultos. Hay mayor incidencia de estos cuadros, se observó en pacientes pediátricos con entornos familiares estresantes y es psicológicamente mucho más inhabilitante que en un adulto. Son chicos que después presentan deterioro de la escolaridad, presentan aislamiento social y muchos problemas derivados de ello. Y sí tienen una mayor incidencia de alergias estos pacientes, los pacientes con síntomas de dolor regional complejo, así que es algo a lo cual hay que prestarle atención, lo digo porque esta paciente tiene un componente alérgico muy importante. En esto es bastante parecido a los adultos. 30% de los pacientes pediátricos cursan el cuadro en conjunto con distonías y menciono lo del electromiograma porque realizarle electromiogramas repetidos a los pacientes pediátricos es algo que resulta engorroso, molesto para ellos y la realidad es que no tiene tanto impacto clínico. El que la habían realizado en la internación a la paciente demostraba moderada disminución de la velocidad de conducción, pero nada muy significativo. Entonces, no sé si justifica estar realizando esto en los pacientes pediátricos. Vamos a ver lo que nos interesa, el tratamiento de este cuadro. Los AINES no demostraron, no quiero ahondar mucho en los trabajos que existen al respecto, pero la mayoría de la evidencia son trials con números de muestra muy pequeños. Y los AINES no han demostrado en los trials que se realizaron mayor beneficio versus placebo junto con la kinesiología. Entonces, en la fase aguda, un coadyuvante que utilizan bastante los médicos tratantes. Los corticoides demostraron franco beneficio, pero solamente en los primeros dos meses de tratamiento, con lo cual se recomienda realizar tratamiento con corticoides, pero en pulsos cortos, en tratamientos cortos que no se prolonguen luego de los dos meses, porque todos conocemos los efectos deleterios de los corticoides. La mitriptilina y el gabapentin, junto con la caromacepina, han sido los fármacos más probados, hasta un 70% de los médicos tratantes los utilizan, y hay trials que sí los avalan versus placebo, en conjunto con la rehabilitación. Para este cuadro, la caromacepina está probada en adultos, no tiene trials en pediátricos, la mitriptilina y el gabapentin sí, han hecho trials de la mitriptilina versus gabapentin, y ninguna ha mostrado ser mejor que el otro, con lo cual cualquiera está bien para instaurarlo, con el que se sienta más cómodo el profesional. Y el topiramato, al igual que algunos antidepresivos como la duloxetina, la realidad es que se utilizan, pero el tratamiento es off-label y no hay trials que demuestren ningún beneficio. La ketamina en adultos mostró beneficios, pero solo hasta las 12 semanas de tratamiento, y el hecho de tener que hacer la infusión endovenosa de altas dosis, porque son dosis de 0,35 kilos a 0,5 kilos, hace que sea un poco engorroso el tratamiento, quizás está bueno para usarlo para una fase aguda, con una reabudización muy fuerte de la paciente, y no como un tratamiento estándar. Las gamma globulinas han demostrado algún beneficio, moderado, pero bueno, tienen sus efectos adversos como tuvimos con esta paciente, y lo que más evidencia tiene hoy por hoy son los bifofonatos, que se vio en algunos estudios, que es más efectivo cuanto antes se instaura el tratamiento, con lo cual se recomienda no iniciarlo después de los 12 meses del inicio de los síntomas, que fue lo que nosotros hicimos, y gracias a Dios tuvo muy buen resultado en nuestra paciente, pero se dice que mientras antes, desde el inicio de los síntomas, se instaura el tratamiento con bifofonatos, mejor. No se conoce bien el mecanismo de acción porque la resorción ósea que se produce, no es en estos cuadros que vienen acompañados con mucho cambio trófico de resorción ósea, y liberación de inmunomoduladores, no se da tanto por resorción osteoclástica, pero se ha visto que algún efecto tiene, no se conoce bien cómo, pero tiene algún efecto antiinflamatorio. El infliximab, que es un anti-TNF y la talidomida, que es un anti-interleuquina 1, interleuquina 2, se han utilizado en algunos reportes de casos, pero no tiene una función ni un efecto comprobado, y lo que se está observando, que hay un estudio que se está haciendo en pediátricos, es de la administración de vitamina C en forma profiláctica, cuando concurre un pediátrico con el antecedente de un traumatismo. Como muchos, el 70% de estos pacientes provienen de un traumatismo, se ve que la administración de vitamina C estaría disminuyendo la progresión, por su acción sobre las especies reactivas de oxígeno, tendría alguna disminución de la progresión hacia el síndrome de dolor regional complejo, cuya fisiopatología tampoco se comprende tan bien. Los opioides están desaconsejados, particularmente porque muchos de los estudios provienen de Estados Unidos, sabemos los problemas que tienen los americanos con el abuso de opioides, pero la realidad es que por el carácter neuropático del dolor no tiene mucho sustrato realizar opioides, quizás la metadona y el tramador sean los más apropiados de tener que utilizarlos, la metadona por el antagonismo NMDA, y el tramador por alguna disminución de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, que sabemos que son mecanismos de regulación descendente en el hasta dorsal de la medula. Pero lo que nos interesa del intervencionismo, y en realidad de lo que cumple la función este caso, es que hay mucha evidencia en pediátricos también de los bloqueos simpáticos con estésicos locales. Funcionan, no es genial los resultados que tienen, y generalmente son de corta duración, pero lo que hace es tratar el componente autonómico que tiene este trastorno, y con ello disminuyen bastante el dolor, pero no lo tratan en su totalidad, y generalmente terminan requiriendo más intervenciones. La función peridural tiene menos estudios que el bloqueo simpático con estésicos locales, pero la colocación de un catéter peridural es una muy buena terapéutica, el problema que tiene son todos los efectos deleterios de una infusión continua de anestésicos locales peridurales, que sabemos la hipotensión, el bloqueo motor, los conocemos, y obviamente la tasa de infección que acarrea un catéter peridural durante 15 días más o menos que es lo que lo dejan, que se vio que está aumentado en los pacientes con síndrome de dolor regional complejo, y alcanzó inclusive en algunos reportes un 32%. Los bloqueos regionales funcionan, pero no tratan el componente autonómico, y generalmente no hay mucha experiencia dejando catéteres plexuales, si hay algunos reportes de catéteres plexuales brachiales con buenos resultados, pero obviamente hay que retirarlos a los 15 días. Y el efecto de la intervención de un dolor tiene que estar dado con el objetivo de permitir la rehabilitación de estos pacientes. Entonces tiene que ser algo que tenga continuidad en el tiempo. Y después, en relación a la simpatectomía por radiofrecuencia que se le realizó a nuestra paciente en reiteradas ocasiones, se vio que tiene resultados, pero que la reiterada radiofrecuencia genera una neuralgia por sablación. Y este síndrome es muy difícil de tratar después, aunque tiene muy buena respuesta a la estimulación medular, que es a lo que quiero llegar. La estimulación medular tiene muy pocos estudios en pediátricos. De hecho, tiene solo tres trials, hasta el 2016 había solo tres en pediátricos, pero a pesar de la baja evidencia que tenemos en pediatría, por los metanálisis que existen, se vio que hasta un 35% de los pacientes pediátricos requieren en algún punto algún intervencionismo. Generalmente, uno o dos intervenciones por paciente. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar a como conclusión? Que no retracemos la progresión a la estimulación espinal de ser necesario. Los adultos tienen nivel A de evidencia para el síndrome de dolor regional complejo tipo 1, que es el que no tiene ninguna lesión neurológica comprobada. Y es la segunda indicación que hoy existe en adultos para la colocación de un neuroestimulador. Entonces, no hay que desmerecerlo, ¿no? El mayor predictor para la neuroestimulación, para la buena respuesta a la neuroestimulación, es la disminución del dolor en un 50% en el trial, que es esa primera semana en la que se prueba el neuroestimulador, que es algo que evidenció nuestra paciente, tuvimos con nuestra paciente, y se vio que tiene una elevada respuesta a las neuralgias post-ablación. Esto puede perfectamente haber tenido nuestra paciente por la cantidad de procedimientos que le realizamos. Como dije, todos los trials que se realizan en pediatría terminan con este eslogan, diciendo que se necesitan más estudios, la evidencia no es tan buena, pero es lo que tenemos hoy por hoy. Este estudio es muy interesante de los trials que se realizaron, lo realizó Rodríguez en Málaga, y lo que me gusta de esto es que propuso un algoritmo para pediatría que consistía en evaluar al paciente al mes de la llegada a la primera consulta, y ver si el tratamiento farmacológico era el adecuado, y si estaba realizando cualquier tipo de rehabilitación, sea kinesiología, terapia ocupacional, lo que sea. Si esto no tuvo resultado para los 50 días, lo que hacía es progresar a un tratamiento invasivo, realizando la colocación de un catéter peridural, se internaba al paciente y se hacían bajas infusiones de bupibacaina. Si esto no resultaba, para la primera semana se progresaba con la estimulación espinal, y si resultaba, se dejaba el catéter 15 días. Si a los 15 días tenía buen manejo del dolor y podía continuar con la rehabilitación, genial. Y si no, se avanzaba con la estimulación espinal. No lo digo por las dosis que utilizara él o por los tiempos. Lo que digo es que me parece importante y claro que tiene que haber un equipo multidisciplinario que aborde a este paciente. Quizá un diagnóstico precoz se comience con el tratamiento en forma precoz y que las intervenciones avancen en forma rápida. No se puede esperar ni se puede retrasar tanto esto y hay que hablarlo con la familia, porque el dolor este se cronifica y una vez que avanza la sensibilización central, la sensibilización periférica, es muy difícil de correrlo atrás. Y la rehabilitación, que es lo que necesitamos que haga, requiere de que no tenga dolor. Entonces no podemos retrasar tanto el avance en la intervención. Mismo, algo que me pareció importante del caso nuestro, es que se retrasó la administración de bifofonatos, que ya se probaron que son fármacos muy seguros, tienen algunos efectos adversos que se han visto de necrosis de la mandíbula o una fractura patológica reportada, pero mientras tenga una vitamina D normal, una función renal normal, un perfil de calcio normal, se pueden administrar en forma muy segura. Y recordar siempre que la estimulación espinal tiene como si una indicación del síndrome de dolor regional complejo, por lo cual en pediatría también se puede hacer, que es lo que hicimos en este caso, y que falta evidencia. Y les pongo al lateral lo que es el algoritmo para adultos del intervencionismo en el síndrome de dolor regional complejo, que fue todo lo que fuimos realizando nosotros, la simpaticolisis, después la radiofrecuencia del plexo simpático lumbar, y después la neuroestimulación. Más adelante se proponen otras medidas más radicales, como es la estimulación de la corteza. Por suerte, en nuestra paciente no tuvimos que llegar a eso, y tuvimos excelentes resultados con la estimulación espinal y la coadministración de bifofonatos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gonzalo, muy interesante el caso. Hay una pregunta sobre los bifofonatos, que bueno, yo supongo que por la edad de la paciente, ustedes trabajan en equipo, así que, ¿cómo lo resuelven eso? ¿Lo deciden ustedes, las infusiones? La dosis que se administró, perdón, ¿se escucha ahí? ¿Cuál? ¿Precitaban cuál más que la dosis? Pamidronato. Pamidronato se utilizó, sí, en dosis de 1.5 miligramos kilo, se administró en forma endovenosa, en administración única, y se repitió a los tres meses. La paciente al momento de administrarlo ya era casi una adulta, porque ya tenía 17 años, con lo cual eran casi dosis adultas. Para dosis pediátricas, la verdad que tendría que chequearlo. Perfecto. Bueno. Igualmente, nosotros para hacer la administración de los bifofonatos, trabajamos en contacto con el equipo de reumatología, que son quienes administran estas drogas habitualmente. Entonces, nos apoyamos mucho en ellos para poder definir la droga, el tiempo de administración y la dosis. Obviamente, tenemos el manejo habitual de ellos, pero nos apoyamos en ellos para que puedan realizarlos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Harry, ¿seguís vos con estimulación de médula espinal? Sí. Ahí sigo, esperá que se me trabó justo la compartida de pantalla, y ya estoy. Ahí sigo, esperá que se me trabó justo la compartida de pantalla, ahora sí. Bueno, en base a lo que planteó Gonzalo, yo les voy a hablar lo más concretamente posible sobre estimulación de médula espinal. Francamente, lo que mostró Gonzalo en este caso fue que una paciente que venía con una evolución sumamente tórpida y sumamente dificultosa, tuvo un cambio rotundo y radical en su clínica, luego de hacer la prueba y el implante definitivo del neuroestimulador. ¿Por qué lo traigo esto a colación? Y porque es un tema que me interesó mucho hablar acá y que mostráramos la experiencia nuestra, porque nosotros a veces como anestesiólogos pensamos que estamos lejos de este tipo de tratamientos y es totalmente lo contrario. Nosotros, por ejemplo, somos un servicio que implanta con regularidad bastantes estimuladores y con buenos resultados, y es una terapia que usen los anestesiólogos que hacen medicina del dolor en todo el mundo. Entonces, quería contarles un poco los fundamentos, las bases, y obviamente en base a lo que contó Gonzalo, hablar algo de la experiencia nuestra. Bueno, este es mi conflicto de intereses. Y, bueno, los estimuladores de médula espinal, hablando lo más concretamente posible, se basan en tratamientos eléctricos de muchas patologías, piensen que esto se hace desde la antigüedad, ¿sí? Como dice acá, desde que los peces torpedos se usaban para hacer analgesia y luego aparecen los tens en el siglo XX. Y recuerden que después de la teoría de Smerzaki-Wall, de la teoría de la compuerta, en el 67, Shilly hace el primer implante de un estimulador que era para algo totalmente distinto a lo que hacemos hoy en día, que él lo utilizó para dolor por cáncer y lo hizo de forma intratecal, ¿sí? Los mecanismos de acción, no voy a entrar en repetirlos, ya que son muchos y muy variados, pero lo que hay que destacar es que no es solamente la teoría de la compuerta, ¿sí? Hay muchos mecanismos que los que producen la estimulación de la médula espinal que generan analgesia y estos mecanismos pueden ser desde mecanismos inhibitorios a descendentes y descendentes, activaciones de fibras AV, bloqueos de ases espinotalámicos, disminución del GABA, pero también acá hay dos mecanismos que no están anotados en esta diapositiva, que son actividades sobre el sistema nervioso simpático, ¿sí? Que esto nos ayuda mucho en los síndromes de dolor regional complejo y se trabaja mucho, se están viendo muchos trabajos que hay distintas actividades a nivel conductual, es decir, la persona mejora en cuanto al estado de ánimo también y lo cual ayudaría mucho a la mejoría de su síndrome doloroso. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Por qué elegimos el caso del que habló Gonzalo? Porque es una de las dos principales indicaciones que tenemos de estimulación de médula espinal. Uno es el síndrome, mal llamado síndrome de post-laminectomía, yo lo prefiero llamar síndrome de dolor persistente post-cirugía de columna, que es la principal indicación hoy en día de una estimulación de médula espinal. Yo lo separé en dolor radicular y dolor lumbar y en lumbar o en pacientes portados de síndrome de post-laminectomía, ahora lo voy a explicar por qué. La segunda indicación más importante que hay en este momento es el síndrome de dolor regional complejo y después tenemos distintos tipos de dolores neuropáticos, como pueden ser los dolores post-quirúrgicos, por ejemplo, un dolor radicular post-sernerrafia, los dolores secundarios a la neuralgia post-herpética, que, bueno, este si bien es un tema muy discutible, ya que pueden haber cuadros post-herpéticos que originalmente han sido refractarios a la neuroestimulación, pero tanto con estimulación espinal como con estimulación de ganglio de raíz dorsal se han visto buenos resultados, lo mismo que en neuropatía diabética y que se han visto incluso mejores resultados con estimulación de médula espinal que con bloqueos y lesiones por radiofrecuencia, ya que si bien en la neuropatía diabética no está indicada el intervencionismo, en los algoritmos clásicos, cuando todo lo clásico fracasa, es importante tener en cuenta que la neuroestimulación tiene mayor evidencia que un bloqueo o una lesión por radiofrecuencia. Los dolores de miembro fantasma sean estos dolor de miembro, perdón, los dolores en pacientes amputados sean estos por miembro fantasma o dolor de miión han demostrado también que responden a la estimulación de médula espinal y a la estimulación de ganglio de raíz dorsal, vamos a ver una pequeña diferencia un poco más adelante. En dolores isquémicos post-arteriopatía y en coronarios refractarios en los cuales ya se ha hecho todo estos son dos puntos que acá en la Argentina prácticamente no los realizamos que nosotros en el hospital tenemos en base a una idea de un neurocirujano con el que trabajamos con el doctor Pablo Graf de incorporar este protocolo a la brevedad. Antes de avanzar yo les quería comentar la diferencia del síndrome de dolor radicular en un dolor post-laminectomía esta era nuestra indicación clásica ¿por qué? porque antes podíamos estimular fácilmente las raíces las pies por ejemplo una extremidad sea superior o inferior pero nos costaba mucho estimular la zona lumbar. Con los nuevos programas de estimulación sean estos de alta frecuencia o la mayor cantidad de electros o una mezcla de las dos cosas también podemos estimular la zona lumbar francamente con estos tratamientos. Entonces en los pacientes que tienen dolor lumbar más un dolor radicular o dolor lumbar solo que antes era una indicación de una bomba implantable podemos hacer una estimulación de médula espinal que sea muy exitosa. Este es un consenso que siempre en todas las charlas lo cito si bien ya es un poco viejo es una publicación de 2014 de Neuromodulation que habla del uso apropiado de la estimulación de médula espinal y de la estimulación periférica para el tratamiento del dolor crónico nos habla de todos los consensos y todas las indicaciones que están aprobadas y que están validadas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces probablemente cuando hagan una indicación de un estimulador para un miembro superior secundario de una cirugía de columna o a un dolor radicular en una extremidad superior probablemente tengan la respuesta de que eso no está indicado para lo que es miembro superior y eso es una falsedad ya que la estimulación espinal está indicada en todas las áreas de la médula espinal. está aprobada por FDA por las regulaciones europeas y también por las nacionales pero más que nada está demostrado en diversos en diversos trabajos que es efectivo para el dolor de tronco y extremidades sean superiores o inferiores. ¿Sí? Por lo tanto la estimulación de la médula espinal cervical corren las mismas que para el nivel torácico o que para el nivel lumbar ¿Sí? Tanto para síndrome de dolor regional complejo o síndrome de post-laminectomía que es una de nuestras principales indicaciones. También hacemos neuroestimulación periférica que son procedimientos de estimulación fuera del neuroaxis se puede incluir ramas del trigémino como vamos a ver en alguna foto ramas de los nervios occipitales como vamos a ver en la otra en la otra conferencia o estimulaciones sácaras a nivel de la raíz de S3 que creo una de las estimulaciones periféricas que más realizamos hoy en día. Si bien las estimulaciones periféricas eran originalmente por disección hoy en día con nuevos electrodos y nuevas tecnologías se pueden hacer con abordajes ecográficos lo cual nos va a abrir un campo aún más grande nosotros los anestesiólogos. Otra área que está muy estimulada a nivel periférico y que muchas veces descubriamos a nivel lumbar eran las estimulaciones de los nervios cluneales. Bueno y otras estimulaciones de tipo de neuroestimulación son una estimulación vieja que hacíamos que se llamaba estimulación de campo donde se armaban campos subcutáneos en general asociados a pacientes que tenían una zona que la estimulación medular que no era suficiente por ejemplo la zona lumbar pero lo que sí está muy en boga hoy en día y que tenemos hoy en día en nuestro país un solo equipo de esos y estamos esperando la llegada del otro es la estimulación de ganglia de raíz dorsal que es una tecnología muy prometedora va una realidad que ya se hace que es muy prometedora para el tratamiento de estos tipos de dolores y que se está utilizando en otros lugares y que nosotros estamos esperando ya contar con uno de los equipos y otro de los equipos ya lo tenemos disponible en el país. Contraindicaciones todo lo que similar a la anestesia regional central sepsis coagulopatía cualquier cirugía que si el canal está obliterado olvídense porque tenemos que navegar el electrodo si tengo un lugo de una infección en el sitio del implante y acuérdense estas últimas dos que son fundamentales un paciente con una alteración psiquiátrica o alguien que no tenga capacidad para entender el funcionamiento del equipo es un paciente que no puede implantarse porque nos va a traer malos resultados y no nos va a dar ningún tipo de respuesta. ¿Qué seguridades nos da la neuroestimulación? Son procedimientos mínimamente invasivos reversibles y se pueden comparar efectivamente como se ha hecho para el síndrome regional complejo y síndrome post-lamidectomía con tratamientos opioides y si ustedes entran en la práctica de esta disciplina van a ver que la neuroestimulación nos permite francamente bajar el consumo de opioides bajar efectos adversos como adicciones trastornos hormonales hiperalgesias y todos los efectos que no deseamos tener con este tipo de medicación. Bueno, y en pacientes que ya han sido operados y que no tienen una indicación clara y absoluta de ser reoperados, la neuroestimulación ha demostrado ser beneficiosa sobre otra nueva cirugía. Obviamente hablando de casos en los que no haya una indicación quirúrgica clara. Vamos a entrar en el tema de la eficacia y vamos a hablar un poquito de las pruebas. Si ustedes ven que tiene un rango de eficacia muy grande que hablan del 51 al 88% del 50 al 91%, si bien es una variabilidad muy muy grande por esto hay que hacer una prueba de estimulación previa al implante definitivo. Hay muchas muestras que nos demuestran que hay efectividad del síndrome de dolor regional complejo y se han demostrado que hay muestras de costo efectividad en síndrome post-laminectomía. Fíjense que estos estudios tan viejos ya de 2002 o de 2004 muestran que hay ahorro es decir hay costo efectividad en pacientes luego de ser implantados versus el tratamiento. En general este ahorro se suele ver entre los 3 y los 5 años ¿por qué? ¿y por qué es tan importante? Porque un paciente que no ha sido implantado y que no tiene buen resultado con las terapias convencionales va a seguir peregrinando y va a seguir generando un gasto que luego de un tiempo va a ser mucho más costoso que el implante neuroestimulador y además estos implantes han demostrado que el paciente puede reincorporarse a su actividad normal a su actividad laboral mucho antes que si fueran pacientes que hacen tratamiento farmacológico solamente. tanto los trabajos de Kumar como de Cranes lo han demostrado y el trabajo de Kumar y Ritzby en 2013 ya más cercano ha mostrado el costo de efectividad en síndromes de dolor regional complejo versus el tratamiento médico. Tenemos también este trabajo de Spine muy viejo que ya mostraba efectividades en síndrome de dolor regional complejo con estimulación de medula espinal. En cuanto a las técnicas de implante existen dos técnicas una es percutánea que es la que hacemos nosotros los anestesiólogos que es colocar electrodos a través de agujas y navegar los electrodos hasta electrodos cilíndricos hasta el área medular correspondiente mientras que los cirujanos hacen no todos pero hay muchos que hacen técnicas de laminectomía muy pequeñas para implantar electrodos tipo paleta en el espacio epidural. Consejo si trabajan con alguien que hace técnicas de laminectomía lo correcto sería antes de hacer una técnica de laminectomía que la prueba que se haga sea percutánea. La prueba de estimulación debe ser una prueba percutánea para que ustedes puedan navegar el electro hasta el nivel donde el otro médico si es que implanta por laminectomía implante la paleta. Es decir no hacer una laminectomía directamente sin haber tenido la prueba que ese es el nivel adecuado. Nosotros en general no hacemos laminectomía hacemos todos implantes percutáneos en el hospital. En las pruebas se puede colocar el electrodo directamente y fijarlo a la piel o se puede conectar a un extensor para la prueba y el extensor sacarlo por un bolsillo. Esto se debe conectar a un generador externo y el paciente debe llevarlo entre 7 y 14 días. Nuestros trial los que hacemos nosotros suelen durar entre 7 y 10 días. La gran parte de los trabajos muestran que después de los 14 días aumenta la posibilidad de infección pero también deben ser trial un poco no deben ser trial como escuché en otros lugares que son un día o dos y dicen listo está perfecto para implantarse. En general con trial debe durar unos 7 a 10 días para poder saber si efectivamente el paciente va a ser candidato. Bueno si el trial es positivo lo que se hace es implantar el electrodo definitivo en caso de haber hecho una prueba con un electrodo transitorio o de descartar el extensor e implantar la batería. Nosotros los generadores se pueden implantar en el abdomen o en la zona lumbar nosotros con una cuestión infectológica los implantamos en la zona lumbar donde no tenemos prácticamente complicaciones infectológicas y no tenemos prácticamente dolores de bolsillo que sería la única contra que podría tener de implantar en la zona lumbar. Las otras complicaciones que pueden surgir son los desplazamientos del electrodo que lamentablemente esto es como cualquier curva de aprendizaje nosotros cuando empezamos hace más de 10 años con estas técnicas teníamos más desplazamientos de electrodo que hoy en día hoy en día prácticamente no tenemos desplazamientos del electrodo la técnica de fijación es muy buena pero hay que ser muy riguroso con el paciente que no pueden hacer movimientos de torsión de columna o de extensión o flexión marcada por 6 semanas para que quede el electrodo pegado al espacio peridural. Obviamente tenemos que ser muy concienzudos con las infecciones las infecciones de los bolsillos del electrodo o del bolsillo del generador pueden llevar a que este paciente haya que explantarlo por lo tanto es una indicación fundamental que durante los prequirúrgicos el paciente vaya a una evaluación prequirúrgica infectológica donde se le haga un hisopado y donde también se le determine si ese paciente debe ser decolonizado o no. Otra complicación que puede ver es un fallo del generador extremadamente rara pueden haber fístulas de líquido cefalorraquí o si nos pasamos en la punción haciendo lo que nosotros llamamos vulgarmente en el medio anestesiólogo aquí con una P.I.R.A. y en general cuando tenemos esta complicación y hacemos un parche hemático y solucionamos con eso todos los problemas obviamente si alguien tiene una punción alta y genera una lesión medular eso no lo hemos visto pero está descripto y uno al navegar los electrodos si no es cuidadoso a través de la aguja puede lesionarlos ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Los desplazamientos de los electrodos la fístula ocasionalmente que la tratamos como el parche hemático y alguna infección que por suerte las complicaciones frecuentes no las estamos viendo pero como les dije todo es parte de una curva de aprendizaje nuestros electrodos en general son cilíndricos los que usamos nosotros por vía percutánea si quieren después podemos hablar de en qué niveles se pueden implantar y cuáles son los blancos medulares y los electrodos de paleta que los hace un ortopedista o un neurocirujano ya que requieren una laminectomía excepto un electrodo de paleta de abordaje percutáneo que no sé si está en el mercado todavía porque yo realmente no lo utilizo nada eso es lo que la forma de los electrodos qué ventajas tiene el cilíndrico que se implanta percutáneo totalmente reversible para implantar ya que lo retiro y no quedó nada y la estimulación es a lo largo de todo el cilindro y lo que no es una ventaja es que la estimulación no es dirigida sino que estimula todo alrededor la otra contra es que suele migrar más fácilmente y necesitamos colocar más de un electrodo para estimular un área más grande el electrodo en paleta estimula un área más grande ya que vienen conectados varios electrodos en la misma paleta pero debo realizar una laminectomía lo que hace que su explantación deje una laminectomía del paciente y no es ya un caso totalmente reversible la estimulación es una gran ventaja del electrodo en paleta se dirige hacia un solo lado migran menos eso también es una realidad y otra de las ventajas del electrodo en paleta bueno y vamos a hablar dos o tres formas de lo que es la estimulación como para que ustedes sepan y ya vamos a ir cerrando la charla la estimulación clásica de la estimulación es lo que se llama estimulación tónica donde el paciente siente una parestesia en el área de estimular nosotros modificamos los siguientes parámetros frecuencias que normalmente ponemos en las pruebas entre 50 y 80 hertz aunque los equipos habituales que utilizamos pueden utilizar hasta 1200 hertz las polaridades viendo donde va el cátodo y el ánodo es decir el cátodo es decir el polo negativo nosotros lo empujamos hacia donde queremos estimular o lo encerramos en el caso de las zonas lumbares buscando que nuestro polo negativo esté hacia donde nosotros queremos estimular y la amplitud que nuestros equipos generan amplitudes de 10 12 o 25 miliamperes dependiendo de la marca del generador lo cual hace que nosotros tengamos una gran variabilidad de intensidad para poder trabajar eso en cuanto a la estimulación clásica después hay otras formas de estimulación como sale la estimulación en ráfagas o burst que eso es patrimonio Oishan Oishan Yud es Abbott donde se realizan ráfagas de estímulos de alta frecuencia de 500 hertz son 5 estímulos de 500 hertz en un lapso muy pequeño de tiempo corta y vuelve a tirar otros 5 estímulos de 500 hertz es decir esto es una forma de alta frecuencia de estimulación después hay una forma de alta frecuencia o alta densidad que se llama donde se trabaja en vez de trabajar en 80 o en 100 o en 300 hertz se trabaja en 10.000 hertz o en 10 kilohertz y cuando el paciente ya vibra el equipo vibra a tan alta velocidad el paciente deja de sentir la estimulación deja de sentir la parestesia esto era inicialmente un patrimonio de una marca que no disponemos en el país que es Nebro pero distintos trabajos como el estudio Proco han mostrado que los equipos que lleguen hasta 1200 hertz tienen la capacidad de estimular alta frecuencia con la misma efectividad que 10.000 hertz y sin tanto gasto de energía en general sea por alta frecuencia en ráfago por alta frecuencia de alta densidad de 10 kilohertz o por alta frecuencia de 1200 hertz todos estos tipos de alta frecuencia se utilizan nosotros lo guardamos en general como un haz bajo la manga para los pacientes en los cuales no tengo buena respuesta ante la estimulación tónica o la estimulación tónica no es del agrado del paciente o quiero llegar a ciertos lugares como por ejemplo la zona lumbar que a veces nos es difícil de estimular con una estimulación de tónica bueno este es el trabajo que habla de la estimulación con distintos kilohertz para hacer alta frecuencia muestra este otro trabajo que la estimulación birth aumenta las actividades antiinflamatorias de la interleuquina 10 en los pacientes portadores de failback syndrome ¿sí? principalmente con dolor lumbar acuérdense que antes nosotros no usábamos estimulación tanto para dolor lumbar si para dolor radicular pero estas altas frecuencias han mostrado ser muy efectivas en esto dos o tres palabras de las características de los equipos son todos recargables o casi todos recargables lo que les da una vida útil muy alta hay distintas marcas que tienen más cantidad de electrodos otros permiten resonancia magnética del cuerpo entero lo cual es una gran gran ventaja otros permiten hacer estimulación de alta frecuencia de ganglio de raíz dorsal y también permiten hacer estimulaciones perdón pueden someterse a resonancia magnética y nada para ir terminando acuérdense que las recomendaciones de la estimulación de médula espinal son para dolores radiculares que sean cervicales o lumbares dolores lumbares en síndromes post-laminectomía que pueden ser asociados a estimulaciones de campo periféricas pero con una estimulación epidural de buena calidad con los equipos nuevos se puede obtener una muy buena estimulación lumbar las neuropatías diabéticas neuropatías por HIV neuropatías por herpéticas dolores pelvianos dolores post-amputación que es algo que hay que valorar porque hay trabajos que hablan que la estimulación medular es mejor para el dolor del muñón y mientras que la estimulación del DRG es mejor para el miembro fantasma pero ambas son útiles para poder realizar el tratamiento de estos dolores y un paréntesis en lesión modular que si bien es una indicación pero hay pocos trabajos los resultados no son siempre los mejores entonces hay que hacer un trial muy muy juicioso antes de indicar una estimulación de médula espinal en un síndrome de lesión medular los síndromes de dolor regional complejo como vimos en el trabajo que pensé con Gonzalo totalmente indicado en ambos y como les comenté al principio dolores isquémicos o coronarios son una deuda pendiente que tenemos en Argentina con esto unas cuantas fotos de algunos electrodos que hemos navegado este no se ve bien pero si ven acá tenemos una paleta si esta es una estimulación cervical lo mismo en perfil dos electrodos epidurales todos son pacientes nuestros implantados por nosotros electrodos sacros y esta es una estimulación periférica supra infraorbitalia no mucho más tenía algo de de bombas intertecales pero no no corresponde a la charla así que nada más que agradecerles por la atención prestada y bueno seguimos adelante con lo que ustedes quieran si preguntar o seguir con la otra exposición directamente Erika te dejo al mando bueno excelente Harry excelente gracias quedaba una pregunta pendiente no sé si Gonzalo querés responderla ahora y seguimos con el otro tema si la pregunta la respondí por el chat la dosis fue pamidronato 30 miligramos en 3 días consecutivos dosis total 90 miligramos eso es lo que se probó en el trial en adultos igualmente como dijo el doctor Trioso lo que corresponde es interconsultar al servicio de reumatología porque hay algunas unas pruebas que se tienen que hacer antes de iniciar el tratamiento con bispofonatos perfecto perfecto bueno entonces vamos a seguir con el doctor Roberto de Arributember que nos va a hablar de un caso de una algia craniofacial ¿verdad? así es bueno muchas gracias Erika vamos a ver si podemos ahí se está viendo ¿no la pantalla? bueno arrancamos entonces con un reporte bien conciso de algias craniofaciales bueno aclaro que tenemos el consentimiento es una parte de este estudio que mandamos a publicar sí que tenemos todo por escrito autorizado por la paciente para poder compartir estas imágenes bien concisos una paciente de sexo femenino 34 años de edad sobrepeso extabaquista trastornos de ansiedad en seguimiento con psiquiatría está referida a nuestra institución con un diagnóstico de una cefalea tipo clúster que es refractaria a todo tratamiento médico vamos a bueno vemos un poco cómo era la clínica de la paciente si nos fijamos en la primera columna habla de las cefalías clúster es un tipo de dolor de tipo como un puñal que sienten los pacientes el dolor de la severidad es máxima el sitio del dolor pasa a ser digamos la órbita y la región temporal pero si nosotros y obviamente tiene todos los síntomas autonómicos pero si prestamos atención hay otros tipos de dolores de ese estilo también que apuñalan también que pueden estar alrededor de la órbita y también que presentan síntomas autonómicos y forman parte de lo que son las cefalías las cefalalgias autonómicas trigeminales básicamente para tener en cuenta digamos cómo diferenciarlas bueno tenemos el clúster por un lado tenemos la hemicrania paroxística tenemos el ZUNT y el ZUNA el ZUNT es la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con inyección conjuntival y lagrimeo y el ZUNA sería la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con síntomas autonómicos craneales eso forman parte de todas estas cefalalgias autonómicas trigeminales que digamos comparten muchos síntomas en común pero se diferencian por dos cosas particulares una es la respuesta del tratamiento porque es completamente diferente y responde completamente diferente por ejemplo para darles un ejemplo la hemicrania paroxística tiene una respuesta absoluta a la indometasina y por otro lado lo que más nos fijamos en la clínica es la frecuencia de los ataques una cefalea de tipo clúster puede tener entre 1 a 8 ataques por día una hemicrania paroxística 1 a 40 y sunta pueden tener 1 a 200 y la hemicrania continua es un dolor continuo que puede tener exacerbaciones a su vez tenemos otro tipo de dolores que también puede ser del tipo que sienten los pacientes como puñales como la neuralgia del trigémino que también es un dolor de tipo paroxístico estereotipado que puede ser superficial o profundo y que va a correlacionarse con la distribución de las ramas del nervio trigémino B1, B2 y B3 a diferencia solo diferencia con la cefalea punzante primaria que se extiende por sobre los áreas del trigémino puede tener zonas gatillo y puede tener síntomas autonómicos que en general pueden ser moderados en especias y están asociados a la neuralgia del trigémino de B1 como inyección conjuntival o lagrimeo el tema es que acá lo que se considera para algunos autores es que este tipo de neuralgia del trigémino digamos que ya tienen muchos síntomas autonómicos o que predominan los síntomas autonómicos ya pasan a denominarse como les dije antes el ZUNT y el ZUNA dependiendo si son síntomas autonómicos craneales o si lo que predomina es la inyección conjuntival y lagrimeo como que es parte del mismo cuadro después bueno hay digamos algunas otras cosas más raras como por ejemplo lo que es el síndrome de Frey para eso hay que recordar un poco la anatomía del nervio auriculo temporal que es un nervio sensitivo que inerva la articulación temporomandibular la mucosa del oído la membrana timpánica los ligamentos del hueso martillo superficie anterior de la cóclea conducto adictivo externo y todo lo que es la piel de la región temporal perional y pabellón auricular pero también tiene inervación vegetativa tiene inervación parasimpática de la glándula parótida tiene inervación simpática de las arterias meningia media timpánica anterior y temporal superficial y inervación simpática y parasimpática de todo lo que son la vasculatura de la piel de esta región de la cara que genera la vasodilatación entonces algo interesante para contar de lo que puede generar la lesión de este nervio que generalmente está descripta en casos donde le hicieron resecciones de parotia o también en dactoreptomías carotidias más raro o traumas maxilofaciales en la cual se lesiona el nervio lo que le pasa a los pacientes es que frente a un estímulo que genera la salivación del paciente empiezan con este tipo de dolor y con los síntomas autonómicos asociados que les comentaba en inglés lo conocen como first bite syndrome que es el síndrome de la primera mordida y tiene que ver justamente con eso porque la primera mordida es la que más salivación genera entonces les genera este tipo de dolor sin embargo se sabe que con solo pensar en comida los pacientes que generan salivación pueden tener este tipo de dolor neuropático bueno digamos un concepto voy a tratar de pasar rápido todo esto para no aburrirlo pero estas eran disecciones anatómicas que hicimos ya hace mucho tiempo con el doctor Valdez y el doctor Valverde Lyons ahora Valdez es cirujano cabeza y cuello y Valverde Lyons es cirujano plástico pero en ese momento éramos alumnos de medicina y lo que mostrábamos eran todas las conexiones que hay en los pares craneales en la cara y por qué mostrar todas las conexiones porque a veces es difícil uno hace bloqueos diagnósticos para algias craneofaciales pero a veces es difícil identificar un solo nervio como el origen de una algia o entender sino la fisiopatología de por qué bloqueando un nervio tengo digamos calmo una algia craneofacial que anatómicamente mucho no me cierra el componente tiene que ver con todas estas conexiones acá les muestro simplemente el nervio el ganglio de Gassel con las tres ramas B1, B2 y B3 se puede ver acá el nervio facial fíjense como el facial la cuerda del tímpano que pasa por la membrana timpánica y fíjense como ese nervio que está acá pasando por el tímpano es el que termina dándole la sensibilidad gustativa al tercio posterior de la lengua o sea como ven hay una gran cantidad de conexiones acá tenemos el nervio accesorio el nervio vago y el glosofaringeo saliendo del agujero rasgado posterior acá cuando también pasa la vena yugular también puede estar el síndrome del agujero rasgado posterior justamente por compresiones a este nivel y también vemos el plexo cervical profundo dando las ramas occipitales que digamos también hay teorías de lo que se llama el complejo trigémino cervical que podrían explicar por qué a veces los bloqueos occipitales calman no solo algeas occipitales sino algeas cráneo faciales que poco tienen que ver con la anatomía del nervio occipital volviendo al caso de la paciente que es lo que tenía tenía un componente de clúster tenía un síndrome de clúster pero también tenía lo que se llamaba el clúster tic clúster tic no es nada más que una cefalia clúster por un componente pero también tiene una neuralgia del trigémino como la neuralgia del trigémino antes se conocía con el nombre de tic doloroso le quedó el nombre clúster tic entonces se buscan tres cosas que tenga el paciente que era lo que tenía nuestro paciente que es que por momentos haga una neuralgia del trigémino por momentos hace un clúster y por momentos el dolor es una combinación de ambos dolores así que bueno lo importante del clúster tic es que cuando para uno buscar resolución de cualquiera de los dos componentes tiene que tratar los dos a la vez eso es importante porque si no no resuelven como que hay una comunicación entre el dolor ¿qué le hicimos a la paciente? voy a tratar un poco rápido el tratamiento inicial fue un bloqueo diagnóstico acuérdense que ya venía con tratamiento médico en el cual no respondía ya viene con el diagnóstico así que vamos directamente a la parte de intervencionismo le hicimos un bloqueo B2-B3 más un bloqueo del glándulo fenopalatino con bupivacaína y dexametasona lo que haremos con B2-B3 es el componente tergeminal de la neuralgia y el bloqueo del fenopalatino por toda la correlación que hay con el ganglio fenopalatino y las cefalías clúster después les voy a mostrar algo de la anatomía del fenopalatino la resolución fue buena cuando hablamos buena en bloqueo diagnóstico hablamos de que por lo menos caen un 50% la intensidad de los dolores con bloqueo pero el dolor vuelve cuando es así es puramente un bloqueo diagnóstico no tuvo efecto terapéutico entonces se hace un escalón más arriba y se trata vulgarmente decir quemar el origen del dolor con una radiofrecuencia B2-B3 y una radiofrecuencia del ganglio fenopalatino eso se hace con una radiofrecuencia por ser pulsado continuo en estos casos se elige continuo a 70 grados por 120 segundos nuevamente la respuesta en el caso de esta paciente fue aceptable pero a las pocas semanas la paciente volvió a recurrir con un dolor que no nos dejaba conformes siempre que ustedes tengan un componente de neuralgia del trigémino siempre van a hacer una evaluación primaria del dolor buscar que no tengan ninguna causa primaria que lo esté generando apretando el nervio etcétera nosotros hicimos una revaluación obviamente estaba evaluada hicimos una revaluación y una charla con los neurocirujanos se había descartado un componente de compromiso arterial es decir de que haga una compresión arterial pero se sospechaba una compresión venosa así que lo que se le planeó a la paciente es una descompresión neurovascular acá le voy a poner una imagen esta es una un caso que publicamos tiene una patología que es una arteria persistente hipoglosa nada tiene que ver con el caso pero lo que le quería mostrar es la relación entre la fosa de Meckel donde está el ganglio de Gasser y toda la parte de la carótida entonces cualquier tipo de compromiso en esta zona puede comprimir y generar una neuralgia del trigémino entonces bueno lo que se le hizo fue una descompresión se encontró un loop venoso y bueno pensamos que ahí se terminaba el caso pero sin embargo la paciente continuó con dolor por eso hubo una reunión multidisciplinar y lo que se pensó es que otras alternativas tenemos para tratar un paciente con este tipo de patología y lo que evaluamos es lo que es la neuroestimulación como estamos hablando antes la neuroestimulación del ganglio fenopalatino la primera neuroestimulación la hizo un médico que se llama Ibarra que colocó un electrodo convencional en el ganglio fenopalatino con un paciente con un clúster y tuvo un excelente resultado de hecho había tenido un problema con la parte del generador y cuando tuvo ese problema con el generador la paciente volvió con dolor lo arreglaron y de nuevo le calmaron el dolor o sea fue un sugestivo de que la terapia funcionaba bien y a raíz de eso después hubo varios bueno no varios tres principales estudios clínicos estudios clínicos de pacientes uno de los primeros tuvo 32 pacientes y mostró que los pacientes con neuroestimulación del fenopalatino tenían 67% de calma en los dolores comparado al SAM que sería el tratamiento placebo con un 7% y se veía algo interesante que no solo tenés pacientes que les calma el dolor les baja un 50% más el dolor cuando están teniendo el episodio sino que tenés un grupo de pacientes en este primer estudio fue del 36% que se les tiran los ataques la frecuencia de ataques es menos frecuente bueno después hubo más estudios como este del Open Label European Registry y después hubo uno último en el 2018 con 80 pacientes más para hacer un resumen hoy por hoy tiene un grado de recomendación B según el UpToDate y la evaluación de todos estos trabajos que es un grado de recomendación moderada una evidencia moderada para responder al clúster con la estimulación les voy a mostrar este es un electrodo pulsante que hizo específicamente la empresa Autonomic Technologies para poner en el ganglio esfenopalatino la fuerza terriopalatina como se ve ahí con un estimulador externo que se apoya en la mejilla del paciente y se estimula según tengo entendido nunca llegó a comercializarse acá en el país más allá de eso en noviembre hace muy poco en noviembre de 2019 serán 6-7 meses Autonomic Technologies entró en bancarrota o sea que esto no lo podemos conseguir más así que la alternativa que tenemos es seguir usando la estimulación convencional para estos pacientes bueno les muestro brevemente este video voy a contarles acá tenemos el ganglio fenopalatino vamos a seguir avanzando tenemos el nervio petroso profundo del pecho simpático de la carotida interna el petroso superficial del ganglio facial se juntan los dos y forman el nervio vidiano eso llega al ganglionopalatino tenemos el nervio sigomático son referentes el nervio infraorbitario después tenemos nervios alveolares bueno tiene más referencias que después les muestro en otro dibujo y bueno lo que acompaña lo que dibujamos ahí en rojo que acompañaría al ganglio fenopalatino es la arteria maxilar interna y sus ramas bueno ahí quedaría el dibujo esquemático de cómo queda colocado el electrodo bueno y lo que nosotros vimos porque lo que les tengo que contar es que al no ver más estos microelectodos que se colocan uno de los problemas que hay colocando electrodos convencionales en áreas móviles del cuerpo como puede ser la fosa terigopalatina es el tema de los desplazamientos están informados varios desplazamientos que se muevan porque no es lo mismo que a nivel espinal como contaba Harvey en las zonas móviles se pueden correr en especial por lo que significa la técnica de colocar estos electrodos que hay que tunelizar todo el electrodo hasta llegar al bolsillo donde está el generador y eso puede tironear del electrodo entonces nosotros lo que estamos lo que enviamos a publicar es una técnica que involucra bueno en la primera parte el punto uno es la colocación del electrodo el punto dos es una incisión quirúrgica que tiene una primer fase que es por detrás del trago de la oreja una segunda fase que es por delante de la hélix y una tercera fase cortita que va en la parte temporal esta es exactamente es como una técnica de una risotomía si la risotomía es lo que conocemos como el lifting el lifting que hacen para las arrugas los cirujanos plásticos bueno entonces queda completamente oculta la incisión se abre el campo ahí se colecta el electrodo se tuneliza nuevamente se fija con una placa de microtitanio adaptada y bueno después se tuneliza en esta segunda parte hasta llegar al generador de impulsos que va a estar localizado en la zona infraclavicular bueno acá de nuevo por ahí para marcar algo volvemos a ver los eferentes del efeno paralatino fíjense como tenemos los laterales nasales posterior superior lateral nasal posterior inferior los nasopalatinos y como este tipo de estímulos del que buscamos para asegurarnos que el electrodo quedó bien colocado que la paciente refiera el hormigón en esa zona bueno por último acá podemos ver las imágenes tenemos la tomografía de cómo quedó el electrodo colocado este es el corte coronal siempre buscamos la fosa terigopalatina y en nuestro caso estamos estimulando con el primer contacto negativo al 24% el segundo contacto negativo al 76% entonces buscamos que el primer y segundo contacto sean los que están localizados en la fosa acá vemos perfectamente el puntito de cómo quedó el electrodo en la fosa terigopalatina y como les estaba contando esta es una estimulación del efeno palatino pero la sumamos siempre por el componente trigeminal la sumamos acá a un estimulador aurículo temporal ¿está bien? bueno la paciente se quedó con ambos electrodo colocados esta es la reconstrucción 3D perdón no lo dije pero es bastante obvio y pudimos obtener una disminución del 70% del dolor la seguimos evaluando a la paciente y todo parecería como que se le están estirando también la cantidad de los ataques así que bueno me pareció un caso interesante para dar punta a que Harry nos comente algunas cosas de algias craneofaciales bueno muchas gracias Roberto muy lindo caso también seguimos Harry entonces gracias bueno cada vez me la hacen más difícil ¿viste? Erika con estos pero bueno más interesantes vamos a contar algo de las algias craneofaciales un segundo que abrimos compartimos la pantalla y ya estamos bueno nada vamos a hablar dos o tres cosas de un poquito más de algias craneofaciales vamos a abocarnos únicamente al tratamiento intervencionista yo entiendo que de las algias craneofaciales podemos hablar muchísimo muchísimo farmacológico muchísimo intervencionista pero la verdad que no tenemos tiempo ni siquiera nos vamos a concentrar en todas vamos a elegir algunas y vamos a hacer algunas vamos a nombrar algunas algias craneofaciales para ver cómo las vamos manejando primero debemos clasificarlas rápidamente en primarias y secundarias las primarias las migrañas las cefaleas en racimo con las que habló Roberto las cefaleas tensionales y las cefaleas seripogénicas y las secundarias tenemos las postraumáticas no vasculares que pueden ser por variaciones de la presión intracadaneal neoplásicas o las vasculares con hemorragia subacnoidea hematomas dolor arterial carotidio trombosis venosas tenemos otras asociadas a comida a infecciones asociadas a cambios metabólicos como ser la hipoxia la descompresión la altitud y ahora vamos a enfocarnos un poco más a las de origen neuropático como el dolor central sumamente difícil de manejar son algias craneofaciales o cualquier dolor central asociado a lesión del sistema nervioso central de lo que más frecuentemente vemos está la neuralgia trigeminal después se pueden nombrar otros como ser el ramsey hand la neuralgia glosofaringeo que tengo una imagen para mostrarles neuralgia glaringe superior esto lo nombro pero no la vi el hipogloso y el vago también son raros de ver y el zoom por ejemplo entraría dentro de los cuadros como el que similares a los que Roberto describió hay otros cuales pueden ser los síndromes de boca quemada síndromes por desafrentación pero dentro de lo más frecuente nos vamos a abocar a hablar un poco de neuralgias trigeminales algo vamos a nombrar de las neuralgias occipitales no nos vamos a entrar demasiado porque sabemos que hay una charla más adelante de eso y bueno vamos a dar un breve repaso del clúster de lo que ya habló Roberto en cuanto a las otras orígenes de las algias cráneo-faciales tenemos las alteraciones de la articulación temporomandibular la sinusitis pueden ser también causas de alrexia geno-faciales cráneo-faciales la carotidonia las glosofaringes las glosiodinias las odontalgias los dolores mucosos los dolores glándulas salivales o sea tengan en cuenta que tenemos que tratar de ser los mejores semiólogos que podamos para poder orientar hacia donde llevar a nuestro paciente pero lo más importante a nosotros anestesiólogos expertos en dolor es que tenemos que conocer la red flag es decir cuando debemos derivar al paciente nosotros tenemos la ventaja que la gran mayoría de los pacientes la gran mayoría ya no llegan evaluados entonces son pacientes que ya han visto al neurólogo probablemente al neurocirujano a algún otro clínico y vienen ya bastante estudiados pero cuando uno ya tiene un consultorio de dolor que tiene cierto movimiento muchos pacientes van a llegar por primera vez entonces debemos tener en cuenta que pacientes que tengan más de dos cefaleas severas por semana o requieran analgésicos encima de dosis recomendadas pacientes con fiebre o rigidez de cuello mareos exámenes neurológicos anormales confusiones cefaleas disparadas por actividades físicas normales o por valsalva cambios en cefaleas típicas que tengan los pacientes pacientes que comenten que es la peor cefalea de su vida o que tengan que concurrir frecuentemente a sistemas de emergencia médica que empiecen después de los 50 años son pacientes que deben ser estudiados en general cuando sean estos pacientes y tienen algunas de estas cosas yo lo que hago es les pido un estudio de imágenes y lo derivo a neurología o a neurocirugía para una evaluación inicial y no tomo directamente la iniciativa salvo que esté descartado que el paciente corre algún riesgo tengan en cuenta esto de las reflaxes fundamental de migraña nada voy a nombrarla solamente por arriba ¿por qué? porque son como dice esta descripción son cefaleas recurrentes con episodios de 4 a 72 horas dolor de localización unilateral pulsátil de intensidad moderada severa empeora con actividad física se asocian con náuseas fotofobia fonofobia pueden tener auras y hay muchos tratamientos nosotros muchas veces les hacemos tratamientos preventivos con nitritilina pero solamente porque la traigo acá ya que habíamos quedado en hablar solamente de cosas intervencionistas porque podemos utilizar la toxina botulínica como un tratamiento para este tipo de migrañas normalmente se vio como un hallazgo de tratamientos en pacientes que habían recibido toxina botulínica por tratamientos estéticos y posteriormente se estudió y se cree que inhibe la transmisión dolorosa al inhibe la transmisión del en relación el péptido en relación al gen de la calcitonina y la sustancia P en general se aplican en lo largo de la primera rama del trigémino área preauricular occipital y trapecio variamos entre 5 y 15 unidades por punto con un máximo de 200 unidades hay que hacerla subcutánea y no intramuscular porque le pueden generar una tosis palpebrada o algún otro problema al paciente dejamos ya las migrañas que era algo que habíamos hablado muy rápidamente y en cuanto a las neuralgias occipitales vamos a nombrar dos o tres cosas también son dolores causados en generalmente por compresiones o irritaciones de nervios periféricos en general el gong o el nervio occipital mayor el long que es el menor y tenemos un tercer nervio occipital que es el ton el tercer nervio occipital son los que en general nos generarían las neuralgias occipitales acá aunque no esté en la lista voy a nombrar porque da la casualidad que en los últimos en el último mes y medio dos meses he tenido dos casos de dos pacientes uno postraumatismo y uno secundario a una neuralgia posherpética que tenían una neuralgia del gran nervio occipital perdón del gran nervio auricular que está muy cerca del nervio occipital menor pero si uno lo seguía seguía toda la parte que iba cercana al pabellón auricular así que el diagnóstico que hicimos que fue una neuralgia del gran nervio auricular ténganlo en cuenta y sepan que este nervio lo podemos buscar siguiendo el trayecto del esternocleidomastoid cerca de la insipción cefálica de este músculo ahí vamos a encontrar ese nervio para bloquearlo o lesionarlo ahora sí volviendo a lo que nos interesa la neuralgia occipital también muchos tratamientos aines relajantes fisioterapia neuromoduladores opioides y acá entramos en lo que nos llama la atención a nosotros que son las terapias intervenciones de bloqueos las descompresiones percutáneas las termolesiones por radiofrecuencia o las crioblaciones y como se habrán dado cuenta nosotros en el servicio este tenemos una debilidad por la neuromodulación en cuanto a los bloqueos del nervio occipital hoy en día el nervio occipital se debe bloquear bajo ecografía hay varias formas de buscarlo anatómicamente uno puede buscarlo al costado de la protrusión de la protuberancia occipital perdón al costado buscando dos o tres centímetros vamos a encontrar la arteria que sube por el hueso occipital y al costado vamos a encontrar el nervio occipital lo pueden bloquear anatómicamente es muy sencillo de bloquearlo de esta forma pero lo ideal es buscarlo ecográficamente en el plano superior al músculo oblicuo de la cabeza primero buscamos la segunda cervical que es pífida nos vamos hacia el lateral y luego inclinamos hacia le damos una inclinación buscando ver la transversa de C1 o hacia el lado de las pofisimas y ahí vamos a ver bien el plano por donde discurren tanto el gom como el tono no me voy a adentrar mal de esto ya que hay una clase específica de esa pero quiero que lo tengan en cuenta como les dije el menor se puede localizar palpando la inserción del esternocleido ojo que ahí puede estar también el gran nervio auricular y obviamente como dice acá recuerden que todos los bloqueos deben ser bajo imágenes y otra cosa importante para todo lo que es el área cervical nunca utilizar corticoides particulares nunca por el riesgo de las lesiones vasculares que pueden generar trastornos críticos en los pacientes muchas veces estos bloqueos de nervio occipital si bien pongo acá que son bloqueos diagnósticos y que no pueden tener larga duración a veces pero muchas veces el hecho de descomprimir el nervio de una opresión muscular genera que el alivio sea largo y duradero y de buena calidad así que hagan siempre el bloqueo previamente porque por ahí se llama la sorpresa y logran tener un alivio de larga duración esto es una técnica que yo no realizo es la infiltración del compartimento suboccipital es la técnica que describió el doctor Gabor Racks y acá la he visto hacer hábilmente al doctor Flores al doctor Benítez en varias oportunidades de las cuales he visto cómo la hacen yo realmente no la hago se hace bajo control radioscópico se entra a 3 centímetros de la protuberancia occipital y se avanza no más de 3 centímetros y se busca el compartimiento suboccipital que está entre los músculos superior de la cabeza oblicuo inferior y recto posterior al igual que lo que les comenté en la descompresión del GOM el fundamento es descomprimir el atrapamiento muscular del nervio occipital de estos músculos voy a hacer algo que siempre hace el doctor Racks que después los manda a hacer estos ejercicios a los pacientes aunque parezca gracioso y con esto logra liberar mucho de la musculatura occipital pero es importante y una técnica muy renombrada y muy conocida bueno vamos a entrar en otros puntos termolición por radiofrecuencia y crioblación en general por su origen anatómico lo hacemos inicialmente de elección bajo control ecográfico con la misma técnica que habíamos nombrado antes yo lo que suelo hacer es una técnica pulsada de entre 4 y 5 minutos y en los pacientes en los cuales no tengo buena respuesta lo que hago es con el paciente boca arriba busco el foramen de C2 y C3 sobre todo si quiero buscar el GOM y el TON el GOM sale principalmente de C2 y el TON de C3 y puedo buscarlos a nivel del ganglio de la raíz dorsal o puedo como una imagen que les voy a mostrar buscar el GOM el origen del GOM a nivel de C2 y el TON buscarlo en la faceta de C3 ¿sí? esas serían un poco las técnicas para hacer es muy mala la imagen pero si ustedes tienen un poco de imaginación ven este es el maxilar los dientes este es esto sería el cráneo del paciente ¿sí? la columna cervical y acá este que tiene el arco incompleto ¿sí? es C2 ¿sí? el foramen de C2 acá tenemos nuestra aguja abordando el foramen de C2 y este que tiene el arco completo es el foramen de C3 acá estoy abordando C2 y C3 es una técnica es una técnica más arriesgada por lo tanto es mucho mejor si podemos hacerlo con técnica ecográfica buscando periféricamente el nervio como les había contado y como la doctora creo que la doctora Elqueta va a disertar en una de las charlas subsiguientes si decidimos hacer esta técnica fíjense este es otro paciente donde tengo estoy a la altura de C2 la aguja superior está entrando en el foramen de C2 fíjense que la punta no está sobrepasando la mitad de la línea interfacetaria esto es fundamental ya que si paso la mitad de la línea interfacetaria tengo el riesgo de estar en el canal espinal y esta otra aguja parecería que está fuera en C3 pero está apoyado sobre la unión de la transversa con la par superior de C3 es decir está en el nivel facetario es decir por donde pasa después de salir de C3 por donde pasa el tono entonces acá lo que yo hago es una técnica pulsada para lesionar el origen del gom en el nivel de C2 y una técnica continua para lesionar el tono aunque podría hacerse una técnica pulsada también como está descrito ampliamente finalmente para terminar con esto de las neuragias occipitales en los casos refractarios donde no hemos podido obtener buena respuesta se puede hacer neuroestimulación occipital como dijo Gonzalo perdón como dijo Roberto hay pacientes en los cuales tienen neuralgias trigeminales o algias faciales los que se estimula la zona occipital ya que los núcleos íntimamente son cercanos y van a ver que también se lo puede estimular de una forma todo lo que es la zona occipital y la facial con una estimulación a nivel C2 a nivel periférico es una paciente nuestra también donde vemos dos electrodos progresados ya acá tenemos dos separadores para hacer la fijación dos electrodos occipitales para una neuralgia occipital la misma paciente con los electrodos ya implantados y este es otra paciente con una esta paciente tenía una cérvicocefalea donde implantamos dos electrodos a nivel de C2 estimulando con los electrodos con los polos superiores y ahí pudimos cubrir bien la zona cervical la zona occipital y esta paciente poderle calmar la neuralgia la cérvicocefalea que tenía de esta forma en caso por ejemplo les voy a hacer una miscelánea de algunas otras cosas por ejemplo acá tenemos una imagen de un bloqueo un poco más complejo también que es un bloqueo atlanto-axoide un bloqueo C1 C2 donde en los casos en los que la rotación genera dolor y los pacientes se han descartado otras causas de encefalea cervicogénica como vemos acá podemos buscar la articulación atlanto-axoidea y bloquearla si la respuesta es buena se la puede denervar también es una imagen anatómica de cómo más o menos transcurren los nervios occipitales a través de luego de que salen del canal espinal las cefaleas autonómicas no voy a ahondar demasiado ya que Roberto dio una clase bastante completa sobre lo mismo voy a hacer solamente un par de imágenes voy a mostrarles este es un bloqueo de fenopalatino cuando estaba preparando esta clase me di cuenta que hago mal frecuentemente el bloqueo de fenopalatino ya que la punta me queda siempre hacia adelante y la punta debería quedar hacia atrás porque hacia adelante tengo los vasos y hacia atrás tengo el ganglio pero por suerte tenemos bastante buenos resultados a pesar del error de la técnica fíjense que la aguja cuando voy hacia la zona medial tiene que estar cerca del borde de la nariz no atravesándolo ya que puedo lesionar la fosa nasal acá tenemos un paciente el paciente que mostró Roberto donde tenemos el electrodo aurículo temporal y como fue el avance del electrodo fenopalatino lo mismo el aurículo temporal y el avance de lo que va a ser el implante que mostró la técnica de reconstrucción en el esceno palatino bueno esta no es una técnica mía no es una foto mía creo que es de alguno de mis colegas de 5PP que se la tengo robada sin permiso donde él sí efectivamente hace la técnica correctamente con la punta hacia posterior y la porción fíjense nuevamente está cerca de él de la porción externa de la fosa nasal también otra imagen mía donde vemos la fosa fenopalatina y nuevamente tengo el mismo error de tener la punta de la aguja hacia adelante y este es un paciente con una paciente muy complejo que tenemos que bueno un poco en base al trabajo que contó Roberto estamos planteando la posibilidad de en algún momento reimplantarle un electrodo fenopalatino que lo tuvo ya implantado y que se le desplazó y ahí tuvimos no tuvimos buena respuesta cuando lo quisimos reimplantar se infectó así que en su momento esta es una una imagen vieja ya de hace unos cuantos años decidimos implantarle un electrodo supraorbitario infrorbitario y ahí finalmente los nombres cirujón le implantaron un cortical que tampoco tuvo gran respuesta pero acá vemos en uno de los intentos de un nuevo electrodo fenopalatino tenemos la imagen frontal el electrodo que montró Roberto que ya está descontinuado y voy a decir dos o tres cosas del trigémino para terminar el quinto par se ubica desde la parte alta de la médula espinal hasta la protuberancia y como su origen empieza en la parte alta de la médula espinal es por eso que estamos muy cerca de los nervios occipitales y es principalmente sensitivo aunque tiene fibras motoras que se incorporan al nervio mandibular esto porque es importante porque nosotros tenemos todo el concepto que es puramente sensitivo y cuando metemos la aguja en el foramen oval y estimulamos vemos el paciente mueve la mandíbula y bueno quédense tranquilos estamos bien ubicados si encuentran eso no me importa mucho eso de la anatomía pero si las ramas primera segunda y tercera rama para que tengan una idea de cómo corren una cosa importante si el dolor es por esta zona piensen en una neuralgia glosofaringia que les voy a mostrar una foto al final y puede tener un compromiso neurovascular que también lo comentó Roberto en cuanto a la paciente que es la principal de todas las causas donde la arteria frecuentemente va irritando el origen del nervio y pueden haber causas infecciosas como ser la neuralgia posherpética y irritación nerviosa periférica por ejemplo secundaria tratamientos odontológicos ya pensando en otras etiologías no primarias la esclerosis múltiple o enfermedades tumorales deben descartarse antes de asumir una neuralgia trigeminal primaria la principal es la compresión lo cual generaría desmilinización y en algún momento generaría impulsos ectópicos responsables del dolor no nos vamos a adentrar en esto esto sí características es un dolor paroxístico tiene que ser intenso se precipita por áreas o factores gatillos cepillarse los dientes comer hablar son estereotipados los ataques es decir que son siempre iguales no hay evidencia en déficit neurológico posterior y no puede ser atribuido a otras causas en general es en una o más ramas del trigémino de gran intensidad lo que ya dijimos y no quedan neurológicos y un buen ejercicio es este para saber si es una neurología trigeminal el dolor es en ataques o continuo son de corta duración alguna vez son extremadamente cortos esto nos puede hacer pensar en un clúster en un zunk o en otra cosa son en el área de las ramas del trigémino son unilaterales y si tienen síntomas autonómicos fíjense estas preguntas nos van a descartar un poco algunas cefales autonómicas de una neurología trigeminal y bueno nada no mucho más con esta diapositiva tampoco vamos a hablar mucho de incidencias lo que sí que la más frecuente por suerte para nosotros son las que unen la segunda y la tercera rama y la tercera rama es la que sigue y la menos frecuente por suerte para nosotros es la primera rama sola digo esto ¿por qué? porque es la más difícil de encontrar cuando uno lo busca para hacer la neuroestimulación a nivel del foramen del agujero de gáser pero esa la buscamos muchas veces a nivel periférico en el foramen supraorbital todos estos son los diagnósticos diferenciales no nos vamos a adentrar tampoco en el tratamiento farmacológico y sí en el tratamiento intervencionista donde podemos hablar de que lo que nosotros hacemos principalmente son termoliciones por radiofrecuencia percutáneas a nivel del gáser hay que hacer un estímulo sensitivo y uno motor previo a la lesión las lesiones pueden ser pulsadas o continuas con muchos colegas siempre tenemos esta disyuntiva yo hago lesiones continuas entre 60 y 70 grados entre 1 y 2 minutos la lesión clásica de 10 tripta era de 60 grados por 60 segundos pero ahora hay mucha gente que hace lesiones pulsadas con buenos resultados es más en el número de este en el adelanto de este mes hay un artículo de un colega mexicano que ha publicado una lesión bipolar a nivel del gáser con lesión pulsada muchos de los colegas CFA y PP que están en el país lo que hacen son lesiones pulsadas de 6 u 8 minutos tienen también buenos resultados yo hago lesiones continuas de 70 grados 2 minutos lo que puede traernos como efectos adversos todas las lesiones son parestesias faciales tosis palpebral anestesia dolorosa todo esto puede pasar que es lo que nosotros vemos con alguna frecuencia la parestesia facial el resto por suerte gracias a Dios no lo vemos fíjense que hay que ser cuidadoso con la profundidad una vez que uno encontró el foramen oval y va navegando la aguja hay que fijarse donde uno llega porque si paso el foramen oval estoy muy cerca del tronco del encéfalo y este es un foramen oval visto en oblicuo y submental que es donde lo vamos a abordar nosotros este es el maxilar inferior estoy viendo lo bajos del cráneo y este mi aguja está apuntando al foramen oval previo a realizar el abordaje nuevamente otra imagen lateral de como queda finalmente entre la clinoidea posterior hueso petroso ubicado en la aguja este es el abordaje del foramen oval si fíjense que está siguiendo la línea cigomática a la altura del segundo molar despejándonos despejándonos con un oblicuo y submental esa es la forma en la que nosotros abordamos este foramen otra imagen más otro foramen oval y esta es una perla que nosotros tenemos que es un también no son muy frecuentes pero acá vemos la apófisis estiloides y un paciente con una neuralgia del glosofaringeo en el cual le hicimos un bloqueo de diagnóstico y solamente con ese bloqueo logramos un alivio que por el momento lleva más de 6 meses seguramente había sido alguna adhesión alguna compresión del nervio glosofaringeo una consideración con este procedimiento yo toco la estiloides y justamente debo dirigir la aguja posterior de la estiloides no avanzarla mucho porque detrás de eso tengo la carótida entonces ahí hacemos contraste y hacemos la inyección de la anestesia psicolocal y el corticoide que obviamente no debe ser particulado y obviamente si tengo que realizarle algún tipo de termolesión acá por la cercanía de los tejidos vasculares nobles como ser la arteria carótida no debo hacer nunca una lesión continua siempre lesiones pulsadas bueno esto en cuanto al trigémino hay otras técnicas como ser la risotomía con fenol o la compresión con balón yo no las realizo pero sépanlas porque están en la bibliografía todas las técnicas son altamente efectivas y después en cuanto a la neuroestimulación tenemos las neuroestimulaciones suprainfraorbitaria como ya les mostré este es el mismo paciente estimulación suprainfraorbitaria y la estimulación cortical que lo vemos del otro lado este no es un paciente nuestro esto es una imagen que tomé de un libro donde vemos un electrodo en el en el foramen oval y nada más bueno creo que ya estamos terminando bueno este es el paciente con el electro auriculo temporal y para terminar sé que es muy difícil hablar de todo esto en tan corto tiempo y no hago más que instarlos a que se acerquen tanto a todos los centros de entrenamiento que tenemos para para formar médicos especialistas en intervencionismo en dolor que es Fundación Dolor por ejemplo con el curso dirigido por la doctora Erika Berd que nos está coordinando hoy y también a Fundación Caiba donde está mi maestro el doctor Juan Carlos Flores y mis compañeros los que también son FIPP igual que yo como ser como los vemos acá en la foto ¿sí? nada esta es una imagen de nosotros en el centro anatómico de donde hacemos los workshops en Miami para previo a los exámenes del WIP y acérquense a la Fundación Dolor que el curso que brinda Erika es realmente muy completo y que bueno nos va nos va a poder formar plácidamente para hacer todos estos procedimientos de una forma adecuada acá o en Caiba estamos dispuestos a recibirlos muy amablemente y obviamente en nuestro querido Hospital Austral muchas gracias saludos a todos bueno muchas gracias Harry este sí bueno quiero aclarar que el curso es de la Fundación Dolor digamos lo dirijo pero es propiedad nuestra de la casa obviamente la Fundación Dolor como dice la imagen que puse ahí gratamente puedo decir que es de la Asociación de Anestesia y Analgesia y Reanimación de Buenos Aires hoy el curso lo dirige Erika hoy en la presidencia de la Fundación está mi maestro el doctor Juan Carlos Flores y yo tengo el agrado de formar parte del Consejo de Administración también y de participar de las actividades de la casa así que muy agradecido Erika por la invitación para el día de hoy y yo a ustedes porque la verdad es que las conferencias tuvieron un nivel de excelencia hay una pregunta de una colega que tiene que ver con la durabilidad de los equipos entonces yo diría si en un minuto querés comentar un poquito la expectativa de durabilidad de la duración de un neuroestimulador y ella pregunta por el electrodo etcétera pero yo los electrodo son de no tienen no sé realmente la duración que tienen pero los equipos que utilizábamos previamente eran equipos no recargables que duraban 2, 3 y si el paciente no lo usaba mucho 5 años en cambio los equipos que usamos en su mayoría hoy en día son todos recargables como se recargan el paciente le dan un cargador que se enchufa el cargador el paciente tiene un control remoto en ese control remoto el paciente va viendo la duración de la batería según la utilización que le va dando y cuando se va quedando con la batería baja el paciente enchufa el cargador que tiene en la pared una vez que su cargador está cargado lo desenchufa en la pared y lo apoya sobre donde tiene implantada la batería eso nos permite tener equipos que duran más de 10 años 10, 12 años lo cual al paciente le da una expectativa muy buena porque nos permite no tener que cambiarle baterías constantemente porque hacer un cambio cada 10, 12 años es una cosa y hacer un cambio de una batería cada 2 o 3 años es otra muy distinta para el paciente y para el financiador entonces son cosas a tener en cuenta nosotros por ejemplo esta semana hicimos un recambio de una batería de una batería que ya tuvimos recargable que íbamos por el octavo año más o menos y nada si esa batería no hubiera sido recargable ya hubiéramos venido por el tercer recambio y ahora vinimos por el primer recambio pero más que por la durabilidad fue porque nosotros en esta paciente necesitábamos una técnica de alta frecuencia que esa batería vieja no nos la estaba permitiendo pero vamos a tener mucho tiempo de duración me callo no, no eso cuando vos pasabas la diapo de 2002 2004 2005 la verdad es que cambió mucho la tecnología y hoy día podemos acceder a eso yo no he tenido que cambiar un electrodo salvo rupturas que sí se han tenido rupturas internas por traumas de pacientes y después bueno complicaciones como infección migraciones etcétera pero digamos no es que la vida útil sea limitada de un electrodo sí de las baterías bueno pero con esta salvedad de que cada vez son los equipos pero increíblemente mejores también una salvedad cortita también ahora estamos disponiendo ya en el país de los electrodos de los equipos wireless wireless el electrodo y la batería es externa entonces ya no se le implanta las baterías al paciente lo cual es un gran cambio y a nosotros a ver estos electrodos también están se pueden usar epidurales en ganglio de red dorsal y en periférico lo cual a nosotros y sobre todo yo hago algo de ecografía en dolor pero no tengo ni la ni la capacidad de los tres CIPS CIPS es el el certificado en intervencionismo en ecografía en dolor de los tres CIPS que tenemos en el país ni de algunos de mis ex residentes como son Roberto y Gonzalo que son hábiles ecografistas pero para yo creo que para nosotros como anestesiólogos el electrodo wireless va a ser un cambio que nos va a permitir explorar técnicas que no estábamos usando si si ya lo es porque aparte las complicaciones del bolsillo no es cierto el seroma digamos el dolor del bolsillo residual tiene sus bemoles también bueno yo daría por cerrado porque digamos estamos muy bien se han contestado las preguntas importantes y agradecerles mucho de nuevo a ustedes agradecerles bueno al backstage que está ahí atrás de la organización y por supuesto a la asociación nuestra que es como siempre anfitriona y no quiero dejar de mencionar que bueno ya este viernes hay otro webinar como dijeron son dos miércoles más y dos viernes más con temas súper interesantes así que bueno nos vemos el viernes 19.30 horas muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias